Televisión local de Miraflores Sevilla capital Sevilla não para Um programa Andalmak Agencia de Informação para o Distrito Macarena Agencia de Informação Podem desfrutar Hasta 6 de Março Nel Prado de San Sebastián Del primeiro Festival Infantil De Sevilla É uma organização do Ayuntamento de Sevilla Do Distrito Sur E aí podes encontrar Talheres infantiles Prinzelândia Tren turístico Gastronomia Adoraciones infantiles E zona de artesanos Entrada gratuita Informamos a la salida processional De Nuestro Padre Jesus de la Caridad Em sua terceira caída Se vai celebrar Sábado, amanhã 5 de Março Recorrido Comienzo Às 16h45 Desde Freixer A fim de Madrid Finalizando Nel mesmo local Por volta De las 20h30 La décima cuarta exaltación De la salida Tendrá lugar El viernes 11 de Março Y el ato Dará comienzo Às 20h30 En el patio Del convento de Cappuccinos Ronda de Cappuccinos Una charla de coloquio Tendrá lugar El próximo viernes Dia 11 En la que se contará Con la intervención De Juan Manuel López Capataz de la Virgen De la Esperanza de Triana Y Manuel Antonio Santiago Capataz de la Virgen De la Esperanza Macarena Estará la charla moderada Por Vítor Manuel García Raio El ato Dará comienzo Às 20h15 Del viernes 11 de Março Como hemos dicho En el Teatro Hogar Vives en Dolorreyes En la calle Fraisidoro De Sevilla El 21, 22 e 23 de Março O sea, lunes, martes Y miércoles De Semana Santa Se llevará a cabo En el Museu Casa De la Ciência El campamento urbano De Proyecto Bú Ocurrirá Este año Alrededor de la prehistoria Los participantes Reproducirán pinturas rupestres Y diferentes fósiles Y se acercarán Através de divertidas atividades Al emocionante mundo De los dinosaurios Y mucho más As idades Están especificamente Desarrolladas Por tres grupos De idades distintos De 3 a 5 De 6 a 8 Y de 9 a 12 años Esto De 7 y 30 A 15 y 30 Del Pavilhón de Peru Museu Casa de la Ciência En la avenida De María Luisa 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 ¡Gracias! 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 Sevilla no para Un programa Andalmac Arrencia de información para el distrito Macarena Gracias por ver el video. Estamos donde tenemos que estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.